De la tarde, la distancia es corta, 1,100 metros. Banca de primera nivelada con Compressor el 1 y el 6 Novo. Están ambos en proporción de 8 por 5. 7 por 2 está Admiral Truffles. Ahí están trabajando con Admiral Truffles. 9 por 2 de Kukri, 6 por 1 de Artigo, 10 por 1 de Cajun Red. Montando el guinete Carlos de León a Novo. También William Lewis a Admiral Truffles. Listo, sí, están en competencia los participantes. Cajun Red queda último en el salto inicial. Afuera está tomando el control Admiral Truffles va cerca de la valla. Ahora para la segunda posición están luchando adentro Compressor y afuera Novo. El tercero lo tiene, el cuarto puesto lo tiene Dirty Dog que ahora está adelantando por dentro. El quinto puesto para Dekukri. Último Kajun Red, Admiral Truffles con venta de 6 cuerpos en mitad de la curva. Compressor para el segundo lugar, Dirty Dog adentro para el tercero. Novo afuera corre en el cuarto lugar cuando se acercan al poste de los 400 metros finales. Admiral Truffles se mantiene al frente con 5 cuerpos Compressor. Afuera para la segunda posición. En el tercero está adelantando ahora Dekukri. Faltan 125 metros para la meta. El ataque es fuerte en el centro de pista de Compressor. Pasando a la delantera, Admiral Truffle queda en la segunda posición. Dekukri está tercero Compressor ganando la primera carrera por 3 cuerpos y medio. Llega el segundo Dekukri, tercero Admiral Truffle. Quedó cuarto Novo, quinto Dirty Dog la última posición para Kajun Red. Hoy viniendo desde Cerca del Paso se lleva el triunfo Compressor. Marcado con el número 1 para el Establo Marifé, Luis Valerón en los entrenamientos y Héctor Hernández. Marca tiempo de unos 5-3 quintos para los 1.100 metros. Y cuando la carrera se declare oficial, el Establo Marifé habrá empatado en el liderato con Hélène Melena. Ambos con 42 triunfos. Allá viene de regreso el número 1 Compressor. El segundo puesto fue para el 4 de Kukri. Del Doñaño Stable, Leonel A. Carrero en los entrenamientos y Luis Ortiz en la silla. Tercer puesto lo mantuvo Admiral Truffle. El ejemplar que pasó en 22-4 y 46-3 reapareciendo. Número 5, Admiral Truffle. El favorito de esta carrera lo fue el ejemplar ganador. Marcado con el número 1 Compressor. Cerrando en proporción de 8 en 5. Y teniendo un pago mínimo de 52 pesos cuando la carrera se declare oficial. El que llegó segundo, marcado con el número 4 de Kukri. Cerró en proporción de 4 por 1 como el cuarto candidato de la banca. Entrando en la recta final. Parecía que se quedaba en la delantera Admiral Truffle. Con 22-4 había pasado sus primeros 400. Llegando a los 800, se llevaba en 46-3 en la media milla. Pero ya venía el avance de Compressor por la parte de afuera. Mientras que de Kukri avanzaba en centro de cancha. Compressor amplía ventaja en los últimos 100 metros. Y cuando llegan ya a los últimos 25, Compressor mantiene la primera posición para quedarse con el triunfo. El segundo fue para de Kukri. Y tercero, llegó Admiral Truffle en nuevo número 6. Llega en la cuarta posición. Aquí vemos.